Hola Héctor, flaquito chapa. Oye Héctor, te mando un gran abrazo, un muy feliz cumpleaños, que lo pases estupendo con todas estas tremendas proles que tiene. Te deseo lo mejor y mucha vida para llegar a cumplir esa meta que te propusiste y que Dios te va a ayudar, sacar adelante a tus nietos. Un gran abrazo nuevamente y muy, muy feliz día. Esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y que seas feliz. Don Héctor Chapa, muchas felicidades en el día de su cumpleaños, estimado amigo, ahijado, que lo pases muy bien con su familia, sus hijos, su señora, sus nietos, en compañía de todos, un abrazo grande. Ven Héctor, ven para darte un abrazo virtual, que lo pases súper bien, hartos cariños, disfruta y bebe. ¡Chao! ¡Que lo pases bien! Hola, voy a tratar de hacer el saludo como lo hace el Héctor Chapa. Buenos días a todos amigos, que tengan un excelente día, en este caso porque tengas un lindo cumpleaños junto a tu familia y les deseo a la familia Román Chapa. ¡Felicidades! Y este saludo va para Héctor Chapa, un gran amigo, deseándole lo mejor, que tenga un buen día junto a la familia. Seguro que lo va a compartir con los nietos, así que que lo disfruten, que lo pases bien y pronto nos veremos amigos. Un abrazo, saludos. Flaquito Chapa, sé que mañana está de cumpleaños. Deseo lo mejor para ti, que lo pases bonito. Un fuerte abrazo. Disfruta con tus amigos y cercanos. Mañana te visito. Flaquito, te deseo un feliz cumpleaños para mañana junto a toda tu familia, que te quiere y que te ama igual que yo. ¡Chao, Flaquito! Hola, muy buenas tardes. Queremos desearle un muy, muy, muy feliz cumpleaños a mi querido cuñado, Tito. Que pases un lindo día, que este día sea muy, muy, muy bendecido y que lo pases muy bien. Y trata de alegrar un poco tu cara, hombre. Muchas felicidades, te queremos mucho. ¡Feliz cumpleaños, hermano! Que este día sea un día especial para ti. Ojalá, ahora, en la tardecita, lo vamos a hacer un brindis y lo vamos a tomar un vino profeno. Así lo vamos a mejorar de todo lo he dicho y de más rato que abajo lo estamos. Claro, es el remedio que tienes, Juanito, para ti. Ah, para que estén los dos sanitos. Un salud con vino profeno. Querido cuñado, que lo pases muy, muy bien. Y recuerda que te queremos mucho. Besitos. ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Feliz cumpleaños, hermano! Porque esta es tu fiesta Y que Dios te bendiga Y que seas... Hola, flaquito. Quiero desearte, hoy día, tu cumpleaños, lo mejor para ti, amigo. Gran compañero toda la vida. No puedo dejar de evocar aquella época de jóvenes que compartimos mucho, lo luminoso. Siempre ha sido igual, franquito. Siempre ha sido igual, cariñoso. Amigo de sus amigos. Y este día especial quiero desearte lo mejor, por mí. Que lo pases bien con tus señoras, tus hijas y tus nietos, flaquito. Que vivas en tu gran compañía. Un abrazo a la distancia, amigo. Pásalo muy bien. Salud por eso. ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Feliz cumpleaños!